Buen lunes, buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, estoy en la ciudad de Atlanta. Hoy es el día de Martin Luther King. Es el día en que se conmemora su cumpleaños, va variando, porque se hace el tercer lunes de cada año, y recordamos el 92º cumpleaños de Martin Luther King, esta figura tan importante en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Pero es una figura global. Al margen de todo lo que la historia nos ha mostrado, también él ganó un premio Nobel de la Paz. Y es muy importante ese contexto, esa plataforma, para globalizarlo. Y hoy en día, esa figura, a pesar de tantos años de su muerte, continúa replicándose, porque todos los años se considera el día de Martin Luther King un feriado, en Estados Unidos y en otros países. Así que convocamos a otro premio Nobel de la Paz, el expresidente Juan Manuel Santos, de Colombia, que está en Bogotá. ¿Cómo lo va, presidente? Bienvenido. Hola, Guillermo. Muy complacido de estar con ustedes. Gracias. Usted participa hoy de conversatorios en el Centro Martin Luther King. Justamente por esto, ¿por qué no nos cuenta un poco el tono de las conversaciones? Pues mire, Martin Luther King dejó un legado, un legado que hoy es inclusive más relevante que cuando él murió. Si ve uno el mundo, lo que está pasando, las tesis de Martin Luther King hoy sí que son necesarias, porque él no se refería solamente a la discriminación racial. Si uno estudia lo que él dijo durante toda su carrera, durante toda su vida, y eso lo subraya mucho su hijo, con quien yo tengo ocasionales conversaciones, que él también era un gran promotor de la justicia en general, de la justicia social, de las inequidades sociales, y hoy la pandemia, lo que ha producido en el mundo, es una exacerbación de las inequidades sociales y de todo lo que Martin Luther King, entre otros, pregonaba. Es decir, hoy su pensamiento sí que es válido y aplicable. Lo mismo podría decirse de otros grandes personajes que lucharon toda su vida por la justicia y por la paz, como Mandela. Mandela, recuerdo que decía que a los gobiernos había que medirlos por la forma como trataban y como solucionaban los problemas de los más vulnerables, de los más débiles. Exactamente lo mismo que Martin Luther King. De manera que las compensaciones de hoy sobre Martin Luther King, sobre lo que él pregonaba y lo que él defendía, pues son realmente oportunas y relevantes. Porque Martin Luther King hacía hincapié mucho en el expresidente Abraham Lincoln, que propuso y aprobó lo que se llama en inglés la Emancipation Proclamation, que es la proclamación de la emancipación de los esclavos del negro, porque era el esclavo de este país. Y eso fue en 1863. Pero en los años 50 y en los 60, que él empujaba por el tema de los derechos civiles, a pesar de que legalmente existía esa libertad, la discriminación estaba bien presente en muchísimos estados y en muchísimas actividades de la vida, de la gente de color, vamos a incluir a otras etnias también, porque en las marchas pacíficas se veía representado hasta el blanco, que lo apoyaba. Entonces, un gran ejemplo de unidad. ¿Cómo hoy Martin Luther King y su mensaje replican la sociedad, mientras que en aquel momento él se manifestaba pacíficamente, aunque el contexto era violento? Pues mire, usted menciona a Abraham Lincoln. ¿Por qué Abraham Lincoln logró aprobar en el Congreso ese gran cambio para Estados Unidos? Porque fue visionario e incluyente. Acuérdese que lo que hizo Abraham Lincoln, tal vez como su primer paso, fue incluir a sus antiguos rivales, a sus adversarios políticos en su gobierno. O sea, fue incluyente. Y hoy sí que se necesita esa mentalidad de inclusión para poder disminuir la polarización que estamos viviendo, para poder volver a hacer acuerdos, hacer compromisos, hacer transacciones. La convivencia pacífica en cualquier sociedad requiere de unos acuerdos mínimos, de una voluntad de llegar a esos acuerdos, pero sobre todo de algo que Martin Luther King mencionaba con muchísima insistencia, del reconocimiento del contrario. Que alguien que piensa diferente a mí, pues hay que respetarlo, respetarle sus ideas y lograr con él acuerdos para poder convivir pacíficamente. De manera que cuando uno ve la situación de hoy, la situación de hace 60, 70 años, o la situación inclusive cuando estaba en el poder Abraham Lincoln, pues hay unos comunes denominadores que siempre tienen que estar presentes en la convivencia pacífica en cualquier país, en cualquier sociedad. Pacífica es la palabra clave, ¿no? Y ambos murieron en forma violenta. Muy interesante. Y ha sido, esa ha sido una paradoja y una ironía. Mire, cuando yo comencé el proceso de paz en Colombia, me dijeron, le digo quién exactamente, uno de los arquitectos del acuerdo de Camp David, un ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, me dijo, mire, usted se va a embarcar en un camino muy difícil que le va a costar su capital político e inclusive le puede costar su vida, como le costó a Rabin haber hecho la paz con Arafat. Entonces, esa es una paradoja. La gente que ha buscado la paz, muchas de ellas acaban desprestigiado o muerto. Pero la historia lo reivindica. El propio Martin Luther King, en su época, no era muy popular. Pero la historia lo reivindicó y es de los personajes más importantes y más influyentes que podamos tener en la humanidad y en Estados Unidos, por supuesto. Probablemente, presidente, eran adelantados, ¿no? Eran visionarios, sí. Eran visionarios. Claro, unificadores. Y ustedes reciben justamente ese paralelismo. Yitzhak Rabin, recuerdo perfectamente, yo estaba en vivo. En NBC trabajaba en ese momento y recuerdo la cobertura de un impacto muy, muy fuerte para mí que seguía muy de cerca el tema del Medio Oriente. Recuerdo cubrir el tema del proceso de paz en Colombia también. Y fíjese algo, usted mencionó el contexto actual, ¿no? En un momento. Martin Luther King marchaba con su gente. Él iba a esas manifestaciones y esas caminatas con su gente a la par y era en una posición de vulnerabilidad muy, pero muy fuerte. Yo recuerdo cuando usted cruzó de la Casa de Nariño al Congreso, creo, a ver si digo algo erróneo, pero digamos, esa vulnerabilidad, ¿no? A pesar de poder tener un aparato de protección, pero buscando ese punto. ¿Hemos ido para atrás en estos últimos años debido a las comunicaciones digitales que a veces nos comunican y a veces nos separan? Pues yo diría que las comunicaciones actuales, las redes sociales sobre todo, sí han contribuido a exacerbar la polarización, simplemente porque ya está demostrado que la gente como que se resguarda en otra gente que piensa igual. Entonces, eso se tiende a multiplicar y eso fortalece los extremos, fortalece la polarización. En ese sentido, sí creo que hemos retrocedido y de ahí la importancia, la importancia de buscar los mecanismos de construir los puentes, que son los que hemos venido destruyendo. Usted ve lo que sucede en el Congreso norteamericano o en el Congreso de muchos países latinoamericanos, por ejemplo, la polarización en América Latina es tremenda y se destruyen esos puentes. Entonces, la polarización lo que hace es exacerbar las posiciones, fortalecer las posiciones extremas y dificultar la gobernabilidad. Por eso, hoy, más que nunca, en Estados Unidos y en América Latina, y yo diría que en el mundo entero, porque esto está sucediendo también en Europa y está sucediendo en África, en Asia, sí que se requiere esa voz que llame a algo que Washington dijo cuando se despidió del gobierno. No se les olvide que para convivir pacíficamente, para tener una democracia, la palabra moderación. Necesitamos recuperar esa palabra en nuestras actitudes, en nuestras actividades políticas, la moderación. Presidente, lo que usted está diciendo es que se necesitan líderes de verdad. Es la palabra clave. Y en un contexto pandémico, ¿no? Líderes que tengan, como Martin Luther King, como tenía Mandela, unas características especiales de empatía, de compasión, de la capacidad de ponerse en los zapatos del contrario, de entenderlo y de estrecharle la mano. Y fíjese lo interesante con esta pandemia. Los países que han salido mejor librados de la pandemia han sido los países liderados por mujeres que tienen esas características. Empatía, compasión, generan confianza. Es muy importante que eso sea perdido. Pero han generado confianza porque dicen la verdad. Yo recuerdo a Angela Merkel, lo primero que hizo cuando apareció el virus, le advirtió a los alemanes el 70% de los alemanes van a estar tarde o temprano contagiados. Y eso generó una gran confianza en la primer ministra de Nueva Zelanda. En un discurso de ocho minutos se ganó toda la confianza de la población y mire cómo le dio a Nueva Zelanda en la batalla contra esta pandemia. Entonces, ese tipo de liderazgo es el que necesitamos para construir los puentes que nos permitan mitigar, debilitar esa polarización. Y también el receptor, presidente. Porque con esta dicotomía en cuanto a la verdad que hoy con la que estamos viviendo, el fenómeno fake news que se usa para un lado o para el otro, personalmente soy atacado, pero físicamente a veces cuando salgo con micrófono de CNN me empujan, me dicen enemigo del pueblo, fake news. Es decir, por ese fanatismo, yo creo que nos falta agregar acá una palabra en esta conversación. Y la palabra es educación, formación académica. Porque si el receptor es vulnerable para ser manipulado por falta de criterio académico, es mucho más fácil de manejar, ¿o no? Sí. Y ahí viene la ciencia, viene la evidencia, vienen los hechos que si uno se educa para tenerlos en cuenta, para respetarlos, entonces la manipulación es más difícil. De verdad que estoy totalmente de acuerdo con usted en la palabra educación, pero educación ¿para qué? Educación para tener en cuenta ciertos hechos, ciertas realidades que por más de que sean contrarias a lo que uno desearía, ahí están y hay que lidiar con ellas. Esa es la educación que creo que es la más pertinente. ¿Y cómo explica presidente usted el hecho de que con líderes nacionalistas como Donald Trump, como Cristina Kirchner, como Hugo Chávez, etcétera, exista un grupo, una élite académica que igualmente, a pesar de tener un bagaje cultural muy pero muy importante, se suma a un fanatismo y forma parte de actitudes que pueden ser vistas como nocivas desde el punto de vista social. A pesar de tener ese bagaje cultural. Pues yo diría que hay bastante de oportunismo. Hay ciertos académicos que mantienen sus posiciones, sus principios, que es para mí muy importante mantener los principios y los valores, no importa qué esté sucediendo y que cuando uno esté confundido, cuando uno quiere encontrar el rumbo, acude a esos principios, acude a esos valores, por eso son tan importantes. Pero hay otros que hacen a un lado esos principios por acomodarse, por oportunistas, porque les gusta ser amigos del régimen, porque quieren exaltarse de una forma u otra. por eso hay en la vida diferentes tipos de personas, diferentes tipos de académicos. También quería preguntarle por el concepto de ser políticamente correcto. En los años 90 vino este concepto muy importante que también a la larga enojó a la gente de extracción más conservadora. Yo me acuerdo que fue cuando me mudé a Estados Unidos, Bill Clinton era el presidente y era políticamente correcto. Era un concepto muy bueno porque moderaba el discurso, pero a la larga fue creando ese resentimiento lento en aquella persona de un pensamiento mucho más conservador. Con respecto a ese concepto de ser políticamente correcto, ¿nos ha dañado socialmente o verdaderamente no está de acuerdo con esa idea? Lo que pasa es que ha venido cambiando lo que consideramos correcto y se ha venido satanizando lo que consideramos correcto. Por ejemplo, el medio ambiente es políticamente correcto decir que nosotros tenemos que reconectarnos con la naturaleza porque esa desconexión es lo que está creando el cambio climático, es lo que inclusive ha creado las pandemias. pero como se politizó el tema del cambio climático, entonces comenzaron a satanizar los conceptos que consideramos correctos. Entonces, lo de políticamente correcto depende de quién lo diga y quién lo, no saben quién lo diga sino qué dice. Pero yo sigo considerando que en las democracias liberales hay ciertos conceptos inamovibles, la libertad por ejemplo, el respeto por los derechos humanos, la búsqueda de la equidad que son inamovibles y que siempre serán correctos, políticamente correctos. hablemos ahora de usted como receptor del premio Nobel de la paz, participando de este conversatorio, de esta ceremonia, en un día que es feriado en Estados Unidos y que es ideal para reflexionar, porque paramos esa vorágine y podemos mirar hacia atrás, hacia el presente y hacia adelante. de pronto estar en el centro de Martin Luther King en este tipo de conversaciones debe ser movilizante, ¿qué significa para un líder como usted, habiendo empujado por un acuerdo de paz en un país dañado por la violencia durante décadas y que ha dividido a la sociedad y como decía usted, presidente, con ese costo político que probablemente también pagó por ese movimiento, por ese compromiso, ¿qué significa hoy estar acá en el Martin Luther King Center participando de este evento? Pues significa que todos debemos continuar buscando algo que el propio Martin Luther King y tantos otros han venido proponiéndole a la humanidad, que nosotros nosotros somos una raza, una, seres humanos, y vivimos en una casa que es el planeta y si entendemos eso, si logramos internalizar eso, vamos a poder respetar a los demás y tratar a los demás de igual forma y eso es lo que ojalá podamos seguir buscando, no lo hemos logrado, no hemos llegado a ese ideal de que todos nos consideramos iguales y todos vivimos en una misma casa, porque si fuera así, pues estaríamos cuidando nuestro planeta mucho mejor, estaríamos tratando a los diferentes mucho mejor, pero tenemos que seguir buscando ese ideal y conmemoraciones como esta, la de Martin Luther King lo que hace es reafirmar la necesidad de seguir buscando ese ideal. Y él, para usted, como líder, ¿qué significa Martin Luther King en la mente de Juan Manuel Santos? Pues es una fuente de inspiración, yo veo sus discursos, a veces los oigo también, son discursos inspiradores y eso es lo que la gente hoy necesita, gente que los inspire, que los mueva en la dirección y, me perdono la palabra, en la dirección correcta, porque hay gente que está tratando de inspirar y mover en otras direcciones que no son las que nos van a llevar a ese mundo ideal que es el mundo donde todos nos consideramos iguales y donde todos consideremos que nuestra casa es una casa que es el planeta. Pienso muchas veces que yo vengo de Argentina y me mudé hace 30 años a Estados Unidos y en Argentina a pesar de haber discriminación es más social, es más económica, no existe la discriminación racial, yo recuerdo que nunca me tuve que definir ni como blanco, ni como latino, ni como nada, simplemente era argentino, punto, era uno más y mis compañeros de colegio también, a pesar de que algunos eran criollos, otros eran de descendientes europeos como yo, fue cuando llegué a Estados Unidos que empezó mi conciencia de cómo estoy compuesto étnicamente y qué significa, qué significa tener un acento cuando uno habla inglés y esa alerta que yo tengo a pesar de que hablo muy bien inglés, yo trabajé en la televisión en inglés, pero tengo acento, esa alerta la tengo cuando voy a lugares más allá de una gran ciudad con el auto y paro en un negocio en un pueblito, entonces tengo cierta conciencia de que tengo que tener cuidado, entonces reflexiono mucho y pienso cómo se puede digerir ese concepto si yo fuera un niño o una niña de color de siete años en Estados Unidos, cómo un padre le transmite a un niño de siete años por tu color, vamos a decir por tu acento, por tu contexto sociocultural, tienes que tener cuidado porque hay gente que te va a atacar, es triste. Es muy triste y lo que usted dice Guillermo es cierto, en América Latina, en Argentina sobre todo, pues no existe eso, en otros países sí existe cierta discriminación de raza, de color, inclusive una que yo creo que ha sido muy negativa y muy contraproducente frente a nuestras comunidades étnicas, nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, que son una fuente enorme de sabiduría, de conocimiento que si los hubiéramos tenido más en cuenta, si no las hubiéramos discriminado en esa forma, si les hubiéramos dado el poder que deberían tener porque fueron los primeros habitantes de esta región, pues estaríamos en otra situación, pero nuevamente, usted mencionaba la palabra educación, ahí entra a jugar la educación, desde muy pequeños educar a los niños para que no sientan ni vean esas diferencias, entonces a veces los niños lo que hacen es replicar lo que ven que hacen los padres y cuando los padres tienen ciertas actitudes de los niños simplemente la replica, hay que hacer un gran esfuerzo para que esas diferencias no existan, no se vean inclusive cuando está uno educando a una sociedad. Creo que el colegio primario, los primeros años de la educación y formación académica, digo formación más que información, porque yo creo que el colegio primario y el secundario forma, la universidad probablemente informa, entonces esos años los colegios las escuelas deberían ser justamente el rescate de aquellos niños que no tienen una fundación sólida en casa, cuánto hay que hacer y cuánto depende del compromiso de los gobiernos y de la sociedad en pleno para fortalecer las instituciones educativas a nivel inicial y medio porque ahí se forma la persona y después se la va a informar y yo creo que ese es el compromiso grande que tenemos sobre todo por lo venenoso que está hoy el ambiente informativo de un lado y del otro y soy un convencido de que hay que consumir el discurso de todos los espectros aún de las antípodas políticas de uno con mayor fuerza para ver cómo piensa el otro y cuestionarse a ver si uno está equivocado o no y cómo debe incluir que fue una palabra presidente que usted utilizó al principio la inclusión y eso es fundamental para poder llegar a un bien común y vencer fake news vencer la violencia etcétera etcétera le dejo los últimos 30 segundos como reflexión presidente 30 segundos un minuto sobre todo teniendo en cuenta el día de hoy el cumpleaños de Martin Luther King que se celebra pensando en este líder no violento e inclusivo de una sociedad líder que es la estadounidense hay un premio Nobel de la universidad de Chicago que dice que la mejor inversión social es invertir en la primera infancia es decir en el momento que un niño o una niña nacen hasta los 5 o 6 años porque ahí es cuando aprenden a aprender ahí es cuando sirven como especie de antena de radar y absorben lo que después van a lograr utilizar en su vida si logramos como sociedad que los niños entiendan que somos todos iguales que no hay diferencias y que todos vivimos en una casa que es nuestro planeta para cuidar la naturaleza este mundo va a tener futuro este mundo va a tener un futuro mucho más promisorio y esa búsqueda de ese ideal que era lo que hacía Martin Luther King lo que hacía Nelson Mandela lo que hacía Gandhi lo que hacían tantos líderes que buscaban no solamente la paz buscaban la convivencia y la justicia si hacemos eso tenemos un gran futuro si no hacemos eso el solo cambio climático nos va a llevar al desastre por eso es tan importante que conmemoraciones como esta el día de hoy o escuchar y seguir esas palabras inspiradoras de personajes como Martin Luther King ¿y usted es optimista presidente con respecto al futuro sobre la base de la información y los hechos que vemos hoy? Sí a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo soy optimista en el cambio climático porque creo que la humanidad ya se está despertando y que la tecnología nos va a permitir recuperar parte de lo que hemos dilapidado y hemos perdido creo que la humanidad también se ha dado cuenta que la discriminación es algo que a la larga nos destruye internamente como sociedad y cada vez la condena más cada vez la rechaza más y que hemos avanzado no hemos avanzado lo suficiente pero seguiremos avanzando yo en eso soy optimista yo soy un optimista en alto pero veo que los fundamentos sí están ahí Juan Manuel Santos expresidente de Colombia premio Nobel de La Paz muchísimas gracias por sus conceptos y su participación para esta audiencia global de CNN hasta la próxima muchas gracias Guillermo y hasta la próxima soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta fíjense que el expresidente Juan Manuel Santos participa del conversatorio por la celebración del cumpleaños de Martin Luther King hoy feriado en Estados Unidos inspirado en muchas figuras de la historia que justamente eran pacifistas y por eso quisimos contar con la poderosa influyente voz de Juan Manuel Santos en esta oportunidad para aprender y también como he feriado a nivel en muchos países para poder reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos soy Guillermo Arduino desde CNN en mi casa gracias y hasta el próximo encuentro digital CNN en el